Hola mis amigos, aquí estamos de nuevo con la Freudebach y mirando otra personalidad que hoy día sería Olif, la número 23 de la Freudebach. A ver si la necesitas. Me siento cansada, pero es un cansancio, si yo se los pudiera decir así como mental, como de cuerpo, cansada, agotada, pero ya no tengo fuerza ni de levantarme de la cama, es un cansancio terrible. Pero también puede ser que estuve enferma las últimas dos semanas y ahora me esté recuperando, ¿no? Entonces mi cuerpo como que está despacito calentando motores, ¿no? Y por eso a lo mejor me siento tan cansada. Pero lo que me pasa muy a menudo también es que como que me siento con sueño o cansada y no le hago caso, ¿ah? No le hago caso porque digo, ay, ya se me va a pasar ya, ¿no? Y a veces me da a las dos de la mañana porque más o menos a las diez tenía un sueño terrible, pero me acordé que tenía que hacer unas cosas y me puse a hacer esas cosas. Pues yo sé que cuando paso ese punto de cansancio, después se me pasa el cansancio y el sueño y yo sigo y sigo. Uy, ¿qué? O sea, ya no me da más sueño ni cansancio. Yo podría trabajar hasta las cinco de la mañana e inclusive lo hago y lo he hecho a veces. O sea, que no duermo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces me siento así cansada y yo creo que es por eso, ¿eh? Porque no descanso. No descanso. Me cuesta descansar. Esa es la verdad. Me cuesta descansar. No puedo descansar. Ya. Pero es un cansancio. Así como que la mente se me canso. Así como que ya no puedo ni pensar más. Ni el cuerpo. Ninguna de las dos cosas funciona. Ya. Yo creo que voy a tomar Olif. A ver si me siento un poquito más con energía. Ya. Ya.